...ha querido vivir la salida del prendimiento, pero este año con más razón, Antonio Campos, porque estamos viviendo un momento histórico. ¿Cuánto ha tardado en llegar este momento, verdad, Paz? De hecho, aquí en el barrio parecía que se hacía eterno, nunca llegaba. Pues hoy ya está aquí, miércoles santo, y la hermandad del prendí que vuelva a salir 11 años después de su iglesia, de su templo, de la iglesia de Santiago. Con una enorme expectación, son muchos quienes no quieren perderse este momento, ni siquiera los medios de comunicación. Aquí están también los compañeros Paz de Canal, su radio, con las transmisiones de toda la Semana Santa. ¿Cuántos compañeros, eh? Repartidos por todos los puntos de Andalucía. Y aquí en Jerez, pues que tampoco se quieren perder este momento. Ya le dan los rayos del sol a Jesús en su prendimiento. Que de un momento a otro va a somar ya a su barrio, al barrio de Santiago. Nos cuentan además los vecinos que le tienen preparado un recibimiento muy especial. Mira, escuchamos el llamado. Y la levanta que lo va a poner ya en la calle. Oídena cosita. Seguimos a medio altura. Tengo en las manos el pañuelo rojo con luna de blanco. Que la cuadrilla de desamparo le regaló al pregonero. Y que tiró al aire con mucho arte. Como la gente de Santiago. El pañuelo ahora está tocando los martillos. Y cuando yo termine, Ildefonso se lo va a llevar. Para que tome el martillo del palio. Por el pregonero. Y por la gente grande. ¡Todos por Igua Valiente! ¡Todos por Igua Valiente! ¡Arte! Pues enorme la expectación Paz. El aplauso de todos los que llevan aquí. Algunos más de un par de horas esperando este momento. Que vamos a disfrutar. En cualquier rincón de Andalucía. Paz. El prendimiento saliendo por las puertas de la iglesia de Santiago. Once años después. Ese exhorno de rosas rojas. Izquierda alante. La llama más corta. La mesía más corta. Oído al suelo. Es que se oye este poco a poco. Oído al atrás. Cuando manda a tierra. ¿Vale? Despacio. Es que se oye este. La derecha delante. La mesía muy corta. ¿Se oye? Se maniobra complicada. Poco a poco. Poco a poco. Oído lo que se manda ahora. ¿Vale? Izquierda alante. Bueno, pararse ahí. A tierra a la trasera. Venga de frente. Poco a poco. ¿Al frente? Al suelo, ¿eh? Atrás. A saca al suelo. Izquierda alante. Poco a poco. Más a tierra atrás. Más a tierra atrás. Al suelo. Oído el calor. La derecha delante. La derecha del menos paso. A tierra delante un poquito. A tierra delante. Izquierda alante. Menos paso. Menos paso. Izquierda alante. A tierra atrás. Venga de frente. Hay que empujarle. Hay que empujarle. La derecha delante. La derecha delante. Hay que empujarle. Duro con la valiente. Duro con la valiente. Impresionante esa maniobra para salvar el olivo que ya está en la calle. Suena la marcha real. Venga de frente. Venga de frente. Y la gente que ya no puede contener la emoción. Vámonos. Muchas lágrimas en el barrio. La derecha delante. Eso es. Eso es. Eso es bien. Anótalo. Emoción entre los costaleros. Todo el mundo. Muchos llorando paz. Por ver al prendi de nuevo en la calle. La derecha delante. La derecha delante. Poquito a poco con el señor. La derecha delante. Eso es. Eso es. Despacito. Despacito. Mala derecha delante. Corazón mío. Eso es. La gente grande de Santiago. Mala derecha delante. La gente grande. San Juan evangelista de Triana. Que acompaña musicalmente este paso de misterio. La Mesía. La Mesía. La Mesía suave. Eso es. Eso es. ¡Ole mi gente! Aquí muchos abrazos que estamos viendo. Hermanos costaleros. Que no pueden aguantar la emoción. Mucho tiempo esperando este momento. 13 años que no sale el señor en la calle. 13 años que no sale el Santiago. Este barrio. Ahora ahora. Que le tire la luna de cara al señor. Eso es lo que se siente hoy aquí en Santiago Palacio. En este barrio gerenzano. El barrio de los gitanos. Y además. Sé que se vive intensamente. Y durante todas las horas de recorrido. La recogida también es misma de ver. Con esos cantes flamencos. Y esas palmas colerías. Que se ve lo que sonarán. Dentro de un ratito. En este barrio. En este barrio. ¡A la derecha! ¡Ole! ¡La gente grande! ¡Eso es! ¡A la derecha adelante! ¡Ole! ¡La gente grande que tienen al señor! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la derecha adelante! ¡Ole! ¡Ole! ¡En la sangre del señor! ¡Eso es! ¡A la derecha adelante! ¡Sigue a la derecha adelante! ¡Mala derecha adelante! ¡Hala derecha adelante! ¡Hijo mío! ¡Con cariño conmigo! ¡Eso es! ¡Arribita con él! ¡Arribita con él! ¡Sí! ¡Vamos a disfrutar del señor! ¡Ole, la gente! ¡Ole, mi gente! ¡Bien, bien con ustedes, la Mesía! Preciosa esa salida histórica.